En esta edición de Mundo Cristiano Samaritan Spurs abre una iglesia en un pueblo de México donde nunca se había escuchado la palabra de Dios Un templo en Santiago de Chile quedó completamente destruido tras ser incendiado por manifestantes Diferentes líderes de la iglesia en Estados Unidos adoptaron una fuerte postura en contra del juicio político para Donald Trump La resolución es adoptada Saludos cordiales, bendiciones, tengan todos un feliz día y bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano Soy Horacio González Y yo soy Beatriz Rojas y comenzamos con las informaciones Una comunidad remota en México que nunca había escuchado sobre Jesús finalmente inauguró su primera iglesia Esto fue gracias al respaldo del ministerio Operación Niño de Navidad de Samaritan Spurs Nuestra compañera Stephanie Sánchez relata esta conmovedora historia En la cima de estas montañas mexicanas vive la comunidad de La Laguna La cual nunca antes había escuchado mencionar el nombre de Jesucristo Hasta que el pastor José Benítez decidió emprender un difícil viaje a la cima de la montaña Para evangelizar a los residentes de La Laguna Luego de ser contactado por una mujer de la zona que lo escuchó en la radio Durante los siguientes 20 años el pastor José hizo el arduo recorrido por la montaña A lo largo de un camino peligroso que a menudo se inunda Para predicar y enseñar con la mayor frecuencia posible pese a su condición física Yo estando niño de dos años me pegó una enfermedad de la polio Pues no podía avanzar, caminar Y un día una persona me regaló un patín Que eran mis pies De esa manera yo me muevo El pastor José asegura que al principio le fue difícil la tarea de evangelización Sin embargo, él decidió no detenerse y perseverar Al tiempo después fueron visitados por voluntarios de Operación Niño de la Navidad de Samaritan's Purse Que organizaron una fiesta navideña Y le hablaron sobre Jesús a los niños y decenas de ellos llegaron a la fe Muchos de los pequeños hasta lograron alcanzar a sus propios padres para Cristo Luego de esto el pastor les enseñaba el curso de la gran aventura Brindado por Samaritan's Purse Durante mucho tiempo clamaron a Dios por un sueño Tener un templo donde reunirse Finalmente el 22 de octubre se hizo realidad Este fue el día de apertura de la iglesia cristiana Maranata Contaron con la visita del nieto de Billy Graham, Edward Graham Finalmente llegó el momento esperado Cuando todos juntos alabaron a Dios en su propio templo A una sola voz la comunidad de La Laguna agradeció a Dios por su fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Luego Edward Graham compartió la palabra con la iglesia cristiana Maranata Que este cuerpo de Cristo sea construido Sea edificado Los feligreses reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador Como Señor Supremo Como Señor Supremo Sobre todas las cosas Sobre todas las montañas El servicio de dedicación también incluyó un momento de bautismo para varios niños Todos los cuales se graduaron del curso de la gran aventura Lidia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y finalizaron la celebración con un delicioso plato de comida La apertura de la iglesia cristiana Maranata es más que un festejo Es el vivo ejemplo de que no hay montaña Falta de recursos o enfermedad Que puedan detener el propósito de Dios Hemos visto una experiencia preciosa, grande en el pueblo Ahora sus vidas han cambiado El pueblo ha cambiado Ha sido transformado Y ese pueblo va a ser el medio para llevar el Evangelio a otros lugares Y yo voy a ir junto con ellos Apoyándolos Empujándoles adelante Orando por ellos Que estas bendiciones que son de las cajitas Sigan llegando hacia arriba y a la montaña Porque la miel es mucha Y los obreros pocos Estefany Sánchez, Mundo Cristiano Las opiniones de los estadounidenses están divididas en cuanto al juicio político Que se quiere realizar contra el presidente Donald Trump Sin embargo la iglesia cristiana Si tiene claro Del lado de quien debe estar En esta votación Los sí son 232 Los no son 196 La resolución se adopta Sin objeción La moción para reconsiderar Se pone sobre la mesa El proceso para el juicio político contra el presidente de los Estados Unidos avanza En un último movimiento por parte de los demócratas La Cámara Baja aprobó un paquete de normas establecidas para iniciar la investigación Es importante tener en cuenta que este no es un voto para acusar al presidente Se trata de las reglas que regirán lo que sucederá después En términos de lo que el público conoce sobre lo que sucede a puertas cerradas Pero creemos que esto va hacia una votación para destituir al presidente La votación en la Cámara Baja dejó claro que los republicanos se oponen a este proceso Pero no solo a ellos les parece innecesario No hay un caso allí Han estado tratando de destituir al presidente desde que asumió el cargo El evangelista Franklin Graham afirma que no hay razón para iniciar una investigación Y que todo esto es un desperdicio de tiempo Creo que esto es solo una gran distracción Que está sacando la energía que necesita el Congreso y la Casa Blanca para resolver problemas reales El voto de la Cámara llega días después de que el presidente se reunió con su junta asesora evangélica en la Casa Blanca Básicamente le dijimos, señor presidente, usted pelea bien solo Pero no tendrá que pelear más solo Porque vamos a estar allí de pie con usted En cada paso del camino Porque en realidad no creemos que esto sea sobre el presidente Trump en absoluto Es sobre su agenda Y entonces, recuerdo que varios de los líderes en la sala dijeron claramente Y en realidad nos están acusando a todos Y esto no es de sorprenderse Tanto miembros como líderes de la iglesia de Estados Unidos Han tenido claro su papel como ciudadanos cristianos Hace 100 años, la voz política en cada comunidad era la iglesia Jesús fue claramente político Jesús murió como enemigo del Estado por medio de la pena capital No hay manera de que como pastor debamos ser apolíticos Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Una iglesia de Chile quedó completamente destruida Tras ser incendiada por manifestantes Le damos todos los detalles al volver de la pausa En Instagram Mundo Cristiano Ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además, siguen nuestras historias Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano También te cuenta el resto de la historia Gracias por continuar con nosotros La violencia en Chile está dejando muertos, heridos y daños incuantificables Uno de los hechos más lamentables se produjo Cuando en medio de una protesta no autorizada Grupos anarquistas incendiaron un edificio en pleno centro de Santiago En este edificio había un hotel y locales comerciales Pero además, en el lugar funcionaba una iglesia evangélica Y un canal de televisión cristiano Que fueron destruidos por las llamas Así quedó el templo de la iglesia Bendecidos para Bendecir Una congregación independiente ubicada en el centro de Santiago La capital de Chile En medio de una violenta protesta no autorizada Contra el gobierno del presidente Piñera Un pequeño grupo de vándalos encapuchados Saqueó e incendió locales comerciales Reduciendo a cenizas el auditorio donde se reunía La iglesia que preside el pastor Josué Muñoz Cortinaje, aire acondicionado de escenario Luces, micrófono, equipamiento entero Sillas, 600 sillas Instalamos una cocina Se perdió todo Las pérdidas fueron cuantiosas Pero las personas que estaban en el lugar Incluyendo el pastor Muñoz Salvaron providencialmente de morir atrapados Por la furia de las llamas Y veo el humo, el salón entero de humo negro Me llevé el susto más grande de mi vida Porque pensé que me iba a morir Estábamos solos y yo dije esto se va a venir abajo Si aparecían las llamas, no sé, fue un terror Primera vez que siento pánico en mi vida de morir El incendio no solo afectó el auditorio donde funcionaba la iglesia Bendecidos para Bendecir También redujo a cenizas los estudios del canal cristiano Gracia TV Que había levantado con mucho esfuerzo el pastor Josué Soto Salimos un poquitito antes porque ese día también estuvimos transmitiendo el evento que era de oración A las 12 del día acá en la iglesia Bendecidos para Bendecir Estuvieron obispos, hermanos y pastores orando por esta situación Así que después se trató de guardar un poco rápido las cosas Pero la manifestación era muy fuerte Nosotros vimos un clarito ahí, un momento de paz Y ahí pudimos salir con mi hijo Y pudimos salir en contra del tránsito para poder ir a nuestro hogar En el trayecto que nosotros íbamos empezamos a escuchar algo de noticias Llegábamos, prendimos la televisión Y ahí estaba el tema de que se estaban consumiendo todas las dependencias de Gracia Televisión Bueno, no podíamos hacer nada Y en realidad todos los estudios y todo el equipamiento de Gracia Televisión fue consumido En el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en Chile Un grupo de pastores y líderes hizo un llamado a deponer las hostilidades e intransigencia Así como también a terminar con los abusos hacia la población No somos partidarios de la violencia ni la lógica del enfrentamiento Somos partidarios de la paz y el entendimiento Del diálogo y los consensos Hacemos un llamado a toda la clase política en su conjunto Para que depongan las hostilidades verbales y la intransigencia Y en su lugar atiendan la demanda de solución y no conflicto Pese a la tristeza que embarga a los cristianos por la violencia, los muertos y heridos Además de incendios y destrozos causados durante las manifestaciones que se han tomado las calles El pastor Muñoz tiene esperanza que Dios traerá bendición al país Yo creo que viene un cambio grandísimo Y creo absolutamente que la iglesia tiene un rol De salir de las cuatro paredes y enfrentar la situación como está viviendo Desde Santiago de Chile, una ciudad convulsionada por la violencia Informó para Mundo Cristiano el periodista Israel Vilches Es poco común que un gobierno reconozca la labor de los líderes de la iglesia en sus ciudades Sin embargo, la ciudad de Mount Vernon, Nueva York, sí notó el trabajo que ha hecho el cantante Daniel Piedra Le contamos de qué se trata al volver de la pausa Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Reportajes especiales y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro Donde quiera que vayas y como quieras Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook Y comparte con tus amigos También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas Crea nuevos personajes y mucho más Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos El cantante y conferencista costarricense Daniel Piedra recibe un reconocimiento por parte del gobierno de Mount Vernon, Nueva York Por su valioso aporte a la ciudad y especialmente a la juventud Estefany Sánchez se sentó a conversar con él sobre este tema y mucho más Gracias compañeros, me encuentro con Daniel Piedra Quien es escritor, cantante, predicador y ahora galardonado por el Estado de Nueva York Bienvenido al programa Daniel Muchas gracias, gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí Muchas gracias Daniel, háblenos sobre eso, sobre ese premio que le dio el Estado de Nueva York a su persona Bueno, la verdad que fue un premio que no lo esperaba Porque estábamos en un congreso y estábamos terminando un tiempo ahí en New York En una ciudad que se llama Mount Vernon Y el alcalde llama a uno de los organizadores para preguntarle si yo todavía estaba ahí Que quería hacerme una sorpresa Y bueno, para mí fue una sorpresa y sigue siendo una sorpresa Porque yo no sé de dónde se dio cuenta, verdad Que estábamos haciendo labores a nivel social Yo siempre digo que la música no es el fin, es el medio La música, los libros, lo que hacemos en las conferencias es un medio Para llegar al fin que es la transformación de las sociedades Y bueno, al recibir este galardón Especialmente por una figura, una autoridad gubernamental, verdad, de alto nivel Yo me sentí como premiado por Dios Que me dijo, aunque pienses que nadie está viendo lo que está pasando detrás de los discos Conciertos, libros, lo que han estado haciendo verdaderamente Yo lo premio Y bueno, este es el premio que lo presento aquí a ustedes, a Latinoamérica Yo creo que no solamente es mío Es para todos aquellos que están haciendo esas buenas obras delante de Dios Esos trabajos que inspiran y motivan y hacen crecer a la sociedad Que restauran los valores, los principios Y esas personas que tal vez piensan, bueno, pero nadie me conoce Y yo sigo haciendo esto Siga avanzando Esto también es para usted Y esto aquí yo lo estoy mostrando para ustedes Este fue la proclamación, perdón ¿Y qué es lo que dice más o menos? Bueno, aquí lo que dice es Por lo tanto, el pastor Daniel dice Piedra Soto, el cual sirve como presidente y fundador internacional Es conferencista y el pastor principal de Levites Christian Ministry en Canadá Con el cual se enfoca en hacer a Dios presente Y hacer un espacio abierto como casa para los hijos de Dios También dice que el pastor Daniel, que es su persona Su servidor, perdón Dice, ha dedicado su talento y su tiempo de expandir la palabra de Dios A través de la música, del compartir, de las relaciones También ha expandido el amor de Dios Con un mensaje a través de diferentes avenidas Colaborando con numerosas personas dentro del área de detenimiento Política, la industria del deporte Ministrando también en diferentes áreas de influencia Richard Thomas dice Ahora, por lo tanto yo, Richard Thomas Que es el alcalde de la ciudad de Mount Vernon, de New York Doy este reconocimiento y este honor Lo extiendo como una proclamación al pastor Daniel Piedra Soto Y en apreciación de su trabajo Que inspira a los hijos de Dios constantemente Por la presencia del Espíritu Santo Dice, esto fue entregado de mi mano Y sellado por la ciudad de Mount Vernon El 27 de abril de 2019 Entonces aquí está la firma Hice una traducción por encima Para ir rápidamente Por supuesto Pero esto, esto la verdad que Daniel, eso te lo entregaron en abril Pero, ¿le hicieron llegar a usted? No, me lo entregaron en abril Lo que pasa es que hasta ahora yo lo estoy haciendo público Porque hasta ahora me siento listo ¿Qué pasa aquí? Este año yo perdí a mi papá Y cuando me entregaron este reconocimiento Estaba muy reciente todo lo que estabas viviendo Había mucha confusión en mí Tenía todavía que cumplir con muchas conferencias Y tenía que subirme a lugares A mostrar un rostro diferente a la gente Porque hay que muchas veces inspirarlos Y ministrarles cosas buenas Pero en realidad estaba sufriendo dentro de mí Y el Espíritu Santo me estaba restaurando en ese tiempo Que perdí a mi papá Cuando el Señor me entrega este reconocimiento Que lo vi como un sello de Dios Donde me está diciendo Sigue avanzando, sigue adelante Yo sabía que me debía esperar Porque no era el tiempo de presentarlo Y si no es hasta casi finales de este año Que lo estoy haciendo ¿Por qué? Porque he entendido que no es algo que Dios me entregó a mí Para yo dejármelo Es algo que se convierte en un mensaje Para aquellos que están sirviéndole a Dios Y tal vez están pasando momentos difíciles Que nadie se da cuenta Y tienen que poner una sonrisa al frente del trabajo De la escuela, el colegio De las diferentes circunstancias Pero yo quiero decirles que no se detengan Que esto es una forma y un mensaje que Dios te dice Aunque pienses que nadie te está viendo Aún los gobernantes de la tierra Van a reconocer la labor que has estado haciendo Definitivamente Daniel Y esto es algo que nos ocurre a todos los que servimos a Dios La gente a veces, por ejemplo, en mi caso Lo ven a uno acá en el programa Siempre hay que sonreír Siempre hay que verse bien Para cada una de las personas que nos sintoniza Pero definitivamente lo que usted comparte Hay momentos en los que uno no se siente bien Como persona Como todos que pasamos pruebas Pero definitivamente estos premios Que vienen de parte del corazón de Dios Hacia nuestra vida Marca la diferencia Daniel, ahora cambiando un poco de tema Siempre hablando del mismo premio Algo que me llama la atención a mí Es que el estado de Nueva York Para la audiencia del mundo cristiano Que sepan Es uno de los estados más liberales De los Estados Unidos Entonces, ¿cómo se da esta influencia Hacia su persona? ¿O cómo le entregan a usted este premio? Un estado que es tan liberal Y le reconoce Hablándole de Dios Hablándole como una persona Que está influyendo a las nuevas generaciones Bueno, es una pregunta Que todavía yo espero la respuesta Porque hasta yo me lo pregunté Y todavía sigo con la boca abierta He estado en diferentes medios de comunicación Presentando este premio Y la verdad que yo me quedo asombrado Porque la sociedad de hoy Está en un momento de muchos conflictos Y decisiones para saber Qué dirección va a tomar Y sabemos que los cristianos Y muchas veces los ministerios Estamos en una posición ¿Verdad? Que es crucial Pero también de repente peligrosa ¿Por qué? Porque Bueno, en el cristianismo Hemos tenido de todo Y hemos tenido gente Que ha hecho una gran labor Pero hemos tenido gente Que no ha sabido tener ese tacto Para poder llegar a la sociedad Y a gentes de eminencia Entonces yo creo que El cristianismo debe Comenzar a entender El mensaje principal Del Evangelio El Evangelio quiere decir Buenas noticias Y estamos aquí para eso Para señalar el camino El pecador no necesita saber El camino al infierno Necesita saber el camino al cielo Y eso fue lo que Jesús marcó Y para eso estamos Para inspirar a la gente A conocer más de Dios No de una religión ni denominación Sino más de Dios Esa relación íntima Y personal con el Espíritu Santo Sin duda Muy buen consejo Muchas gracias Daniel Y ya para ir finalizando La entrevista ¿Qué nuevos proyectos Se vienen para la vida Daniel Piedra? Bueno, estamos sacando Un disco nuevo Y ahora Bueno, hace poco Saqué un disco Que se llama Aventura En español Y en inglés Se llama Adventure Y estamos con una disquera Que Dios nos permitió abrir Entonces nos movemos En los dos idiomas Grabando en los dos idiomas Los discos que tenemos Entonces ahora Estamos trabajando En un nuevo disco Para el próximo año Si Dios lo permite También estoy trabajando En un nuevo libro Que sería el cuarto libro Dios me permitió Escribir tres libros El primero se llama En la creatividad El Espíritu Santo Segundo se llama Sonidos del Cielo Y el tercero se llama Alterando el Código Genético Y yo creo que Dios nos ha impulsado mucho En la parte anglosajona ¿Verdad? Para todos aquellos Que son Que están en Estados Unidos En Canadá En los países De habla inglesa Y también Hemos impulsado proyectos De avivamiento Para traer avivamiento A las ciudades A través de ayudas A través de trabajo social Y también De la demostración Del poder de Dios Y también proyectos Que van a envolver A Latinoamérica Que bueno Y que muy pronto Los van a ver ahí Ejecutarse A través de De entidades Del gobierno Diferentes países Y también entidades De deportes también Así que más adelante Y yo Les contaré más Con más detalles Ahorita no puedo hablar Mucho de eso Pero sí Estamos avanzando fuerte Para el reino De los cielos Excelente Daniel Y bueno Esperamos estar cubriendo Cada una de esas actividades Que van a venir a su vida Porque usted siempre es parte De la familia De Mundo Cristiano Gracias Y la verdad Que agradezco A Mundo Cristiano Y para mí Es una bendición Estar aquí Y muchas gracias Gracias por prestarme Sus ojos Y sus oídos Para ver y escuchar Lo que estamos haciendo En este lugar Que Dios los bendiga Muchas gracias Daniel Por haber estado con nosotros Gracias Y felicidades Por ese premio Gracias Que el Señor Que continúe usando En gran manera Gracias Y bueno compañeros Ustedes continúan con más De Mundo Cristiano ¿Quiere que alguien más Vea esta información? Usted puede compartir Esta edición completa Desde nuestro canal de YouTube Además de nuestros reportajes Búsquenos como Mundo Cristiano Y suscríbase Para que esté al día Con las noticias La próxima semana Les traeremos Mucha más información Esto es todo por ahora Bendiciones Bendiciones Bendiciones